El creador de Victoria ¿Quién es ella? Mamá ¿Y ella? Mamá No sé por qué ella dice que la Virgen es la mamá y nosotros no somos personas católicas ni nada de eso Estoy haciendo el diplomado de la Psicología Infantil Este diplomado lo estoy haciendo con Esta es la verdadera Navidad que se vive en un barrio de buen sabor Victoria está soplando La se está apagando Hola, son las 5 de la mañana Ustedes dirán, ¿por qué esta vieja se despierta tan temprano siempre en todos los blogmas? No es cierto Porque yo siempre tengo muchas cosas que hacer Ahorita me voy a poner a estudiar el diplomado de Psicología Infantil Voy a dejar lista la miniatura del video de María Ángela Y después los reels de los blogmas Y después... Creo que ya, mi cerebro no está pensando tan bien Y me voy a recoger a Victoria porque hoy es día de... ¡Belitas! Ahorita no les mostré Estaba en una reunión con el proyecto que les conté de líderes sociales También les quería contar que estoy haciendo el diplomado de la Psicología Infantil Y muchas me han preguntado en los comentarios Miren, este diplomado lo estoy haciendo con... Siempre se me olvida el nombre El Politécnico Superior de Colombia Todos los diplomados que busque aquí son gratuitos Este diplomado también es gratuito Dura cinco semanas Es lo máximo porque es autónomo Tú dispones de tu propio tiempo Y también hay una autoevolución Son gratuitos Sin embargo, si tú quieres el certificado Pues ese sí lo pagas Y puedes hacer un montón El tiempo que quieras Los que quieras Es maravilloso O sea, yo estoy fascinada ¿Cómo te llamas? ¿Onix? ¡Qué lindo nombre! Este novia ha venido a saludar Uy, estabas soñándote Estás calentico Estaba siendo el diplomado Entonces les estaré contando más Perdonen que no esté hablando muy seguido Porque estoy como aquí concentrada A la una y media más o menos Voy a ir a recoger a la niña Nos vamos para la casa del papá A celebrar el día de velitas Hoy la niña fue al jardín Porque uno de sus amiguitos Está cumpliendo años Bueno, ya son las doce del mediodía Acabo de terminar De estudiar por hoy Digamos que estudié lo de la semana Por decirlo así Me falta otro tema Para estar como al día Que sería ya como van Digamos todos mis compañeros Por decirlo así también Y quiero contarles Que acabo de hacer la evaluación Y miren Excelente todo Cien de cien Otra vez Cien de cien Me siento muy orgullosa Siento que esta es la carrera Con la que debí estudiar O sea, siento que yo Debí estudiar psicología Esto me ha encantado Y me va muy bien Y lo entiendo Y le tengo todo el interés Y el hiperfoco Entonces estoy como muy feliz por eso Y ahora sí Voy a terminar de hacer Lo de el video de María Ángela Y me arreglo para irme por mi hija Y bueno, también al almuerzo Ya quedó subido el video de María Ángela Y en mi canal de difusión Ya lo están viendo En este momento Porque les acabo de poner el link Pasa que no estás en mi canal de difusión de Instagram Allá siempre ven todos de primeras ¿Qué está bien? Y me hace cara de serio Vamos a recoger a Victoria Estamos con mi tío Un uber Mi tío Un uber Nos está haciendo el favor de llevarlo Pero no es un favor No es un favor Porque si hay dinero de por medio O sea, cuando lo voy a ver Oiga, mire Hay un montón de gente Vendiendo buñuelos Que vendiendo buñuelos Y vendiendo los faroles Y las velitas Porque en Colombia Se celebra el día de las velitas ¿Sabían que en Colombia Es el único lugar Donde se celebra el día de las velitas? ¿Ustedes sabían? Vamos a recoger a Victoria Así que aprovechenme como copiloto Porque después me voy para atrás Preguntas con mi tío Mi tío es el único De... ¿Cómo se dice? Este tío es mi único tío De primera línea Primera línea familiar Mi tío le gusta la actuación Le gusta actuar A que es una persona seria Porque realmente no es así Está actuando con ustedes Chicos Y chicas Y chiques Mi tío es el hermano de mi mamá Y esa es mi familia Porque los otros tíos son medio tíos ¿Qué opinas al respecto? Soy uno de ellos Pero usted puede hablar Es que cuando ha visto Que los conductores no hablan Oigan, tenía que comprar Un regalo para el niño Que hoy estaba cumpliendo años Que les dije que era El amigo de Victoria Que estaba cumpliendo años En el jardín Y se me olvidó Entonces debo comprarlo El fin de semana Y llevarlo el lunes Esta araña se llama Gertrudis Estamos con Cami Hola Hola Próximamente va a estar En las entrevistas Buenas Lucía Me da el código de web Por favor Buenas Buenas Señorita Angélica Lucía Algo que no les había contado Importante es que yo vivo En un extremo de la ciudad Y el papá de Victoria vive En otro extremo de la ciudad Y nos toca atravesar Siempre la ciudad Siempre Hoy vamos a ir a celebrar El día de velitas Allá Porque él dijo Que los dos anteriores La habíamos celebrado En mi casa Cosa que no es cierta Porque la primera Sí Y ella era una bebé De cuatro meses Pero la segunda vez Estuvo hospitalizada ¿Te acuerdas que nosotros Celebramos el día De las velitas En la clínica Que yo te llevé Un farolito Si encuentro aquí imágenes Las voy a poner imágenes ¿No te acuerdas? Hay que empezar Que no te acuerdes Tío que corre Que apurele Apurele No, no No molestes A mi mamá Le da como miedo Las No, a mi mamá Le da miedo A las cosas extremas ¿Y cuando mi tía acelera? Bire, bire, bire Te derritió El muñeco de niña Que tiene en la cara Esa música Si me gusta Papá ¿Un Papá Noel? Sí ¿Y tú cómo estás? ¿Cómo te fue en el jardín? ¿Se acuerdan que mi papá Estaba trabajando En un centro comercial? Es en ese Ese es El centro comercial Se llama Mall Plaza Y hoy por ser día de velitas Lo dejaron salir temprano Lo cual es Súper chévere El abuelito Lo vamos a recoger Porque él vive Como a cinco cuadras De donde vive El papá de mi hija Entonces nos vamos todos En combo Hola Llegué yo Hola ¿Verdad lo que me regalaron? Muestra Uy, velas Los farolitos Falores de colores ¿Cómo vas a hacer? Victoria ¿Quién es ella? Mamá ¿Y ella? Mamá Estoy impactada No sé por qué Ella dice que La Virgen es la mamá Y nosotros no somos Personas católicas Ni nada de eso En la cocina Tenemos un cuadro De la Virgen Que era de mi abuelo Pero tú has que dejarlas ahí Y es entonces Es el papá Agárrense Y mi papá Se echó la vencida Esta silla ¿Quién es? Déjamela ver Déjamela ver Ahí tiene mi nombre Victoria Tiene mi nombre Rayado Mira Dice Lucía Se la di hace cuánto Veinticuantos años Exactamente Hace veintiocho años Exactamente Yo traje esta silla Para mí Vinimos a comer pollo Porque mi mamá Tenía hambre Y entonces Estamos igual Haciendo tiempito Para que se oscurezca Porque la gracia De las velitas Es que esté de noche Pollo, pollo Pollo, pollo Pollo Así se ve Un barrio De Bogotá Las mejores vistas Estrellitas 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 Se vive En un barrio Chévere ¿Cómo dijo? Esta es la verdadera navidad Que se vive En un barrio De buen sabor Miren 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 Quien llegó ¿Qué estás haciendo? Pero a mí no Ay sí A ti sí El creador de Victoria El creador de Victoria Ya ¿Cómo crees que están pegando Cuyana? Ya Miren Tan lindo Este Parece panadería Estas son las primeras muestras Los peos Entonces ya son los oficiales Ay Baila Baila Les presento al papá de la criatura De la criatura ¿Cuándo vamos a grabar un video juntos? No Vamos a nacer Ay por favor Mira un video mío No sé ¿Te da pena? Sí Grabamos un video Hablando de ser papá ¿Qué te parece? Es difícil Ay no ¿Por qué se celebra el día de las pelitas? Por la asunción de la Virgen ¿Para qué es el día de las pelitas? Para farrear ¿Qué pasar? Para farrear Para pasarlo en familia La gente tiene la costumbre del día de las pelitas en Colombia Porque somos católicos Somos un pueblo católico Y nos apegamos a las tradiciones Yo la verdad creo que es un momento más para celebrar algo ¿Tú qué crees? Ay no, verdad que yo no salí ¿Por qué celebras el día de las pelitas? Porque es un día familiar Victoria está soplando Ella dice que es un pastor Y las está apagando Estamos luchando contra que nos las apague Creo que el día de las pelitas es para pasar en familia Ay, ay, ay Pero la verdad es que me parece muy divertido hacerlo Y creo que es bonito ofrendar una pelita para conseguir sueños Para conseguir metas Para salud, prosperidad Por alguien que ya falleció Es bonito Los ilegales Ilegales, ilegales, ilegales Bad boys, bad boys ¿Qué quieres hacer? Un ofensivo de tu hijo Pero son ilegales Golpe, golpe, golpe Y los panos ¡Másacabón! 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 Rico, natillo ¿Alguna vez has probado natillo? No Tomo, Luis Pancito Jamón ¡Qué maravilla! ¿Y lo hizo Cristian? No, solo los puñoles Hacer puñoles es difícil Pano, pano ¿Y cuándo aprendiste? ¿Pano quieres? hoy 0 0 0 porque no fue la primera vez la primera vez haciendo pero había aprendido y finalizó la clase documentado con fuerza con fuerza firme firme no pero tiene que primero meterlo 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 y darle vueltas igual no si les tuviera pero hasta acá o más no hay pero entonces ahora de la vuelta al corcho pero eso sí está por el mismo lado pero lo voy a la eso así así perfecto ahí sí ya empezó a salir y vaya dándolo eso eso perfecto no 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 es una champaña eso no le va a pasar es que una vez que mi mamita estafó y le pegó el queso no se come ese queso no es curioso no me boletí en sus redes ¿qué hizo? yo sí uno, dos, mira, mira, mira Victoria salud, feliz día de Belita salud que se les gustan todos los deseos que hayan pedido salud, prosperidad, amor salud, hija salud 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 agarratela falda heeey agarratela falda agarratela falda agarratela falda ¡Gracias!